Este es el batallón explosivo para astobamusic.com Astoba con eso, no te equivoco Batallón for life astobamusic.com El batallón Ponte a ti, voy a esperar este 15 de marzo No es lo mejor sencillo como otros no hay El batallón BK, el maldito flaco Tú estás dentro de una página de mí Acelera astobamusic.com Vamos, van a acelerar que te enfocamos Un tipo de miedo A nosotros nos logra en otra página de internet